¡Ya! ¡Los sueños sí se cumplen! Mi gente, hermosa, querida, se los dije, nunca dejemos de soñar. Les voy a mostrar mi nueva casa. Miren, miren esa casota que me compré, mi gente, porque ustedes me han apoyado, porque ustedes me han ayudado, porque ustedes hicieron y me ayudaron para cumplir mis sueños. Vengan que les voy a mostrar. Ahora, todos en la vida siempre soñamos, siempre queremos, nunca dejes de soñar, porque siempre lo vas a lograr. Tengo la sala que quise, miren esta sala tan hermosa, miren, 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 porque siempre quise lo que siempre soñé, y tú también lo puedes hacer. Cuando estaba buscando una casa, ¿sabes qué quería? Eso, que estuviera en un par de aéreos. ¿Por qué? Porque este es mi próximo sueño, colocar una camioneta aquí. Y ya, mi gente, miren, miren esta belleza, miren. Para que mi esposa, que le gustan tus cosas, miren, esta es la sorpresa, esta es la sorpresa para mi esposa, miren, este comedor. ¿Cuántas veces no comí en la calle, mi gente? ¿Cuántas veces no me tocó en el piso? Pero, ¿sabes qué? Trabajé duro, les pedí apoyo y lo quise por eso. Mira esta cocina, mi gente. No me imagino, mi esposa, haciéndole una delicia, haciéndome algo delicioso en esto, porque eso es lo que siempre ya quiso, lo que siempre hemos soñado, mi gente. Ya, vénganle muestro. Vean, cuando ustedes vengan aquí, este es el bañito social. ¿Por qué? Porque lo que uno siempre quiere es relajarse, es sabroso. ¿Quién no quiere un baño de eso? Vamos, mi gente, les sigo mostrando. ¿Por qué? Mira este espacio tan hermoso aquí. Mírenlo. ¿Quién no quiere así? ¿Quién no quiere disfrutar? ¿Quién no quiere progresar? Porque es lo que uno sueña, es lo que uno quiere. ¿Ya? Mi gente linda, nunca, nunca, pero nunca, dejen de soñar. ¿Ya? Mira este tarcito. Mira este tarcito. Vean. Aquí tengo ya mi portátil, tan, tan, para editar, para mostrarles. Mi televisor, mira mi televisor. ¡Jote! Estoy feliz, dichoso. Lo que uno siempre quiere, lo que uno... Gracias, Dios mío. ¿Por qué? Porque me diste la oportunidad y porque ustedes estuvieron. Porque esto es lo que siempre quiso mi Dios, porque lo que yo quise. Y Él me está bendiciendo y me está apoyando. ¡Tono loco! ¡Tono loco! ¡ SATISFI! ¡Jáисle! Ya me voy. ¡Jálale! 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 Gracias.